hola qué tal cómo está ambicioso de mar y bueno sin esta oportunidad la manda primero créditos amar y contratos champions journal donde ahí encontré bueno el vídeo le mando a él y bueno lo dejare el link a la descripción y comencemos con jabari panther vamos a ver qué tal sus habilidades el diseño que tiene a simple vista el personaje con el diseño muy bueno la verdad así me encanta a ver qué tiene a ver el especial 1 a ver vamos a ver si le pongo a dar a ver ok ok me encanta como como hace el golpe que tira la verdad chévere la verdad ok es especial 1 bueno bueno a ver especial 2 a ver ok disculpe con el ruido la verdad pero bueno vamos a continuar en especial 3 3 3 3 y bien se ve bien la verdad aunque su lanza o agarra una roca lo tira y ok con su lanza y me encanta el especial 3 ojo sí sí a ver ok que decidamos otra vez habilidades de este personaje ok es avi mira la animación me encanta un punto a favor el diseño también me gusta de jabari panther a ver qué más tiene a ver qué habilidades tiene a ver vamos a ver son buenas habilidades ojo sí muy bien ok mi 4000 de daño como especial 1 bueno está bien regular la verdad 3000 de daño bien con golpe fuerte está bien la verdad ok 1400 ese es el especial 1 bueno se puede eludir ojo a ver especial 2 se puede ver no va a llegar especial 3 bueno no importa nuevamente especial 3 ahí va me encanta ahora vamos a ver si silver centurión es mejor su animación esperemos que sí que sea mejor que javari panther la verdad ahí está otra vez golpe en medio y un keiko listo así comencemos silver centurión es un personaje este tecnológico ok ahí está se ve muy bien ojo el diseño me encanta en la animación chévere ahí como puedes ver o no se ve se ve se ve muy bien este personaje animación y diseño me encanta a ver especial 1 ok porque esos drones ahí interactúan sus drones muy bien un golpe fuerte también que me encanta viene con golpe fuerte dos rayos de cada drone inmune ojo tiene oscuro duradero excelente y es difícil de poder eludir especial 2 ojo vamos con el especial 3 a ver porque hay golpe fuerte a ver especial 3 amanda sus drones ok a lo rodea ok 4 drones y un especial que el oculo los proyectiles 10 10 me encanta el personaje espero y por lo menos con el 4 estrellas en las arenas de 5 no va a estar alto la arena la verdad pero de 5 estrellas posiblemente si vaya la verdad me encanta me encanta mejor está mejor si lo sentieron que ya ahora y pante la verdad la animación el diseño pero hoy 9 a 10 la verdad me encanta el personaje que tiene un daño es inmune también entonces me encanta más que nada ese personaje el especial y el 3 el 2 y lo que están viendo es chévere es como defensor rodeo a ver ya harido como defensor pero a silver centurión lo veo como un atañante como un defensor a la vez la verdad sí me encanta el especial 2 el especial 3 nuevamente disculpa bien el ruido la verdad es que tengo trabajo y disculpen ok el especial 3 me encanta sus proyectiles y baja bastante daño este personaje va a estar un poco rellenos a la lena rojo así lo aviso de antemano que es un excelente personaje me encanta su escudo como se protege vieron me encanta me encanta ahí está sus drones interactúa de siempre con sus drones como el especial 2 y el especial 3 y el golpe fuerte también interactúa con sus drones la verdad con expresión igualmente encantado me encanta tecnológico espero a ver si es que se me sale de 6 de 5 estrellas en los cristales podría irnos pero estoy pensando ojo lo estoy pensando ok se protege muy bien y un que nuevamente y bueno con eso ya estamos culminando